Creo que en cuanto a nombres es quizá la mejor alineación que puede presentar. Aquí está Guadalacara, el nene Beltrán. Sí, coincido contigo, Richard. Cañonazo de Cisneros, Balán rebotado en la defensa, recupera Vega. Alexis toca para Alan Mozo, devuelven ahí para Alexis. Ya en las afueras del área, pelota que tiene aquí Cisneros, buscan al nene. Beltrán entrega para Mozo, busca la raya de fondo Alan. Sigue ahí tocando ahora para Beltrán. Beltrán para Alexis que se mete al área. Balazo cruzado y adentro. Se le fue la pelota al guardameta. Un gol de Alexis Vega. Ya gana el Guadalajara 2 a 0 con este riflazo de Alexis Vega que se le va de las manos al guardameta. Ricardo Daniel Gutiérrez, ya ganan las chivas 2 a 0. Osvaldo, estamos contigo. Sí, tristemente error del arquero Mazatleco. El que nació en Guanajuato y que como consecuencia va a tener una muy buena temporada sufriendo a Bicones. Ataca mala pelota. Es el tercer gol de Alexis Vega, pero se equivoca el arquero. Gol por la salud que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. Sí, pues bien y de buenas. Emilio, tiene 25 años este arquero. Tiene mucho que aprender, obviamente, ¿no? Insisto, tiene buenas cosas, errores como este va a cometer. Tiene que levantar la cara y ir adelante. Lo cierto es que Alexis festeja porque es su tercero del torneo. Y el estadio está prácticamente enloquecido. Estas chivas dan mucha esperanza a esta gente y pueden pelear el campeonato.